Empezó específicamente con el tema del colapso sanitario que hubo en Matanza y que a mí me causaba como cierta impotencia no poder tener conmigo recursos para poder ayudar a la provincia en sentido amplio. Y a mí se me ocurrió que podría ser también una alternativa pedir donaciones, poner ya mis cuentas personales en función de lo que estaba sucediendo en Matanza y también recoger donaciones en físico, es decir, insumos sanitarios, medicamentos, aseo, lo que fuera, lo que la gente pudiera donar que pudiera llegar a Matanza. Las personas respondieron brevemente, es decir, yo lo puse por la noche y al día siguiente ya estaba como al mediodía, ya tenía casi como 3 mil pesos en mi tarjeta, con ese interés. Y luego me empezaron a llegar donativos, es decir, alimentos, medicamentos que se fueran, que pudieran ser llevados a Matanza. Bici Solidaria es una plataforma ciudadana para el ejercicio de voluntariado haciendo uso de la bicicleta. Específicamente viene a través de una de mis mejores amigas que estaba apoyando en las recogidas del Centro Martin Luther King y de la iglesia prebisteriana en Centro Habana y que estaba apoyando con estas cuestiones y me acuerdo que le dije, mira, no tengo nada para donar, dinero mucho menos, pero están mis bicicletas, están mis piernas y sé que la comunidad de ciclistas que es muy entusiasta y muy sensible con estos temas se va a sumar también a esta iniciativa. Hicimos un grupo donde los interesados en donar pero que no pudieran escribían, por favor, viva en tal lugar, quiero entregar una donación y entonces un ciclista que estuviera dispuesto se ponía en contacto con la persona y entonces recogía la donación en casa de la persona y lo traía al centro. Siempre aclaramos que no éramos centro receptor, que no nos dedicábamos a recibir donaciones como tal, sino específicamente solo a trasladar, aprovechando las propias rutas que hacían los ciclistas y esta disposición que tenían las personas de ayudar a personas de otras provincias que están pasando por una situación realmente grave. Tengo una amiga que fue la que se le ocurrió la idea, primero empezó como una iniciativa entre su familia, sus amigos y la gente del barrio, un poco como para ayudar a las personas precisamente porque estábamos muy alarmadas por los precios exorbitantes que ya estaban cobrando muchas veces los medicamentos, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, la gente muchas veces proponiendo, otras veces solicitando, pidiendo una ayuda, un auxilio, un socorro en ese sentido. Así fue como surgió allá en Olín esta iniciativa que se llama Garaje Blanco porque todo empezó en el garaje de su casa para que la gente supiera un poco y se ubicara donde llegar, decían, bueno, la casa del garaje blanco. Y poco a poco la gente se fue sumando a la idea y fue una idea que también no solo es el que pueda donar medicamentos, también aquella persona que pueda donar cualquier tipo de medios de protección, sobre todo para luego ser donados a centros hospitalarios o centros de aislamiento para la protección de todo el personal de la salud y el resto del personal también que está allí colaborando, cooperando. Otras personas desde afuera nos han ayudado también, de Inglaterra sobre todo. Y tenemos contactos en las guaguas que vienen de médicos desde Olguín a La Habana y de La Habana a Olguín que nos hacen el favor de llevarnos esas donaciones hasta allá. Se necesita obviamente la colaboración que llegue desde fuera. Hay muchos olguineros y muchos cubanos, es tan bueno, todo el equipo de Mabel Cuesta, el equipo de Maciel Rubio también desde España, digamos que tejiendo redes a nivel internacional para lograr hacer llegar medicamentos a nuestro país para que se le lleve directamente a las personas. Nosotros queremos ayudar, ese es el ideal nuestro ahora mismo, que es lo más importante, tratar de ayudar al que más podamos. Lo importante sería en mantener estos esfuerzos, porque son esfuerzos que parten de la sociedad civil, parten de las experiencias de las personas, experiencias que se acumulan, que no se pierden y que a la larga en el futuro se vuelve a pasar algo parecido puede utilizarse, porque son recursos y personas que están detrás de ellos y que tienen como finalidad también construir esa sociedad o ese porvenir mejor.